Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheWellAndGrey y una vez más, bienvenidos a mi canal, chicos, volvemos con Terminator Dark Fet Defines y nos vamos a la segunda misión de la campaña beta y sería pues la de Colorado, si no me equivoco, así que chicos, vamos allá. The Atlanta pullback. Long time ago, though, in a different world. You remember your orders? Light reconnaissance. Observe the enemy's movements and positions. Do not engage directly unless there's no other option. Copy that. As we expand into this area, we don't want the neighbors to know we're here. Not until we know who and where they are. And we're ready to take them on. I won't let you or the founders down, sir. Just bring your people back safely, Church. That's my main criterion for mission success, even if it might not be for others. Yes, sir. Founders Fidelis. Good hunting, son. We're here. Yo, Mace, had eyes yet on the new lieutenant? What's to know? Either gonna be another newbie we gotta break in, or someone smart enough to let us run his platoon. All that matters is he's Founders Fidelis. I hear that. Founders Fidelis, man. Heads up. Here they come. At ease, sergeants. New platoon commander, Lieutenant Church. Yes, sir. Two good men here, Lieutenant. You look out for them, they'll look out for you. Time to mount up and move out. We've got a recon patrol to complete. Yes, sir. Movement ahead. Looks like wire hands. Legion forces. What kind? Light skirmishing units. Could be a recon patrol. Or a screening force for a larger unit. They're moving closer. Standard formation. Haven't seen us yet. I'll see us soon enough if we stay here. We can take them if we have to. Your call, sir. Orders are to avoid enemy engagements. Still coming. If they haven't seen us yet, they soon will. What orders, sir? Okay. Founders, prepare for combat deployment. Well, guys, we've started our mission. We have to find and destroy the Scouts of the Legion. Well, here we have our pelotons. This is a squadron of infantry infantry. They have guns and others. Here we can see the armament that they have. Well, we have to destroy that convoy. And here comes the objective where it is. We're going to place a little bit of the map so that it is more intuitive to manage. I'll put it like this. Let's see. Better like this. Well, here we have these buildings. Look at how cool they are. And here we have some snipers. That now we don't manage. But look at how cool they are. Here we have a handbag. Well, let's go. Good job, Lieutenant. We got movement. Vehicles on the road. Standard Legion transports. At least now we know what those scout units were running interference for. A convoy? What kind? Doesn't look familiar. Hold on. People. Those transports are carrying people. Prisoners? Since when the wireheads take prisoners? Since never. Okay. Let's take that convoy. That is an omission, sir. We're a recon patrol. Not anymore, Sergeant. Now we're freeing those people. Well, yeah, tenemos ahí un poco de conflicto de hoy. We split into two squads. One engages the guard units. The other moves in, disable those transports and freeze the prisoners. Sounds like a plan. Permission to lead the assault on the transports? Granted. See down there, Sergeant. The lieutenant's got some balls on him. Yeah. Better not get us all killed. Watch your six in there, lads. I'll be watching it, too. Worry too much, Mace. Yep. And that's how I'm still alive. Got your Humvee. World course of the founders. Ain't got much armor, but its machine guns got enough reach to keep you out of arms' way. Snipers. Put them up on the hill. Hidden under the trees. They can pick off enemies from long distance up there. Infantry squad. Ain't got the snipers' camo skills or long distance reach, but they do got a grenade launch. Best place for them is the road behind us. Bien, parece que tenemos que hacer un tipo de emboscada y tenemos que llevar a los snipers a algún sitio. Nos han dicho el punto que los tenemos aquí. Tenemos un rango de disparo mayor y el Humvee. Vamos a traerlo. El Humvee lo tenemos que establecer, creo que es ahí. Ahí está. Vamos con nuestro sniper. Este juego promete muchísimo, está muy bien. Vamos adelante. Bien, aquí nos viene el punto donde tenemos que poner los snipers y el otro pelotón de infantería. Aquí, los snipers aquí. Copy that. Recordaros que tienen un menú de órdenes especiales, de habilidades, que lo vamos a ver ahora. Que sería con F1, ¿vale? Estos tienen pues las ganadas de humo, simplemente. Que serían estas líneas de aquí arriba. Y estos pues les pasa lo mismo. Lo que pasa es que ahora mismo como que no los podemos seleccionar porque los hemos puesto ahí en el punto. Pero sería eso. Y con F1 seleccionamos la habilidad 1, con F2 la 3 si la hubiera, etc. Bien, vamos a ponerlos aquí, que es donde tienen que estar, entre los árboles. Ahí está. Todos en posición. Ahí, que se ha ido esto aquí arriba solo. Bien. Tenemos alcance, ¿eh? Mira, con el Humvee estamos abriendo fuego ahí. Bien, destruido. Y aquí tenemos la infantería. Que también la vamos a cribillar. Bien, eliminado. Solo queda uno. Bien, y eliminado también. Bien. Bien. EMP successful. Transporte de la presión ha sido abriado. Get those container units out here and open. I want those people freed. Why iris no take prisoners? What's going on here, sir? Hopefully find out soon enough, sergeant. Priority right now is to get these people to safety. How's it going with those containers, sergeant? We got them open, sir, but some of the people inside are in mighty poor shape. Damn wireheads. Forget we're not machines. That people need food, water, and injuries looked at. Walking wounded? Some of them, but not enough. Others are going to need medical treatment before we can move them. Okay. I'll get the dock to them. Sir. I'm aware of the problem, sergeant Mason. Sergeant Laszlo, get those people ready to move as soon as the dock's finished. Longer we're sitting here, more likely we are to be discovered. Yes, sir. Urgent. We have civilians in need of medical treatment. Calling for any medics hearing this to respond and help. This is Outpost 3 responding. You say civilians? Affirmative. Prisoners rescued from a Legion convoy. We have injured who need medical treatment before we can move them. You know you're with the Founders, son. We don't do civilians. We do taking the war to the enemy. I know that, Doc. But these people need our help. Okay. I'm on my way. You make sure I get there alive. You do your job with these wounded. We do ours to protect you. Lieutenant, we got that medic you called incoming. Let's make sure he gets here in one piece. Need to check and clear that road before the dock heads out. Bien, objetivos actualizados. Tenemos que limpiar la carretera para el médico de combate. Hemos sacado ahí civiles y bueno, básicamente. Y aquí tenemos el punto. Vale. Bien. Vamos arriba. Vamos a traer nuestro Humvee por la carretera. bien y estos van a ser grupo 1 y el hanbi va a ser grupo 2 como veis la munición se espuma esto no es munición infinita y podemos sufrir daño fijaros aquí pues que tenemos la reparación bueno hay potencia de fuego vale parece que están eliminados vale entiendo que esto es el combustible esto es para reparación y esto es como bueno aquí viene como munición no sé que la munición la tenemos aquí realmente vamos por aquí carretera tendremos que ir despejando vamos a poner el hanbi por la carretera bien vamos a dejarlos ahí y el médico está aquí vale bien mira tenemos ahí menos mal que se apartan si no me los aplasta activos actualizados ya tenemos un grupo de lanzacohetes genial voy a poner todo con el grupo 1 ahora mismo tenemos que eliminar a los spider creo que voy a quitar mi hanbi de aquí por si acaso porque parece que va a haber un vamos a esperar aquí un poco hasta que llegue el otro ahí estamos y lo vamos a situar por aquí también vamos a salir del vehículo mira podemos salir del vehículo sacamos la tripulación y lo podemos tomar otra vez me encanta bien pues vamos con esta infantería vamos a colocar a estos por aquí los de los cohetes por aquí y los snipers que tienen más alcance en medio de los hanbi vale tenemos que eliminar esto vamos a por la arañita vamos a por la arañita pues me los están follando aquí vivos bien objetivos actualizados pero he perdido uno ocultada aquí vienen más más unidades enemigas tenemos que limpiar la carretera vale a por ellos chicos no me he dado cuenta de esto fijaros que hay un desnivel aquí en el camino que hace que no podamos dispararle a esos enemigos de ahí tenía que haber remontado aquí pero no me he dado cuenta del desnivel y hemos sufrido daños en el vehículo fijaros y mira aquí salimos a reparar estas son las herramientas que tenemos para reparar mira que bien vale vamos a ver vamos a ver ese vehículo hacia donde va quitaros del camino venga por aquí bien bien pues nos toca otra vez arriba esta infantería está aquí para proteger vale pues me llevo a mi hanbi vamos a traerlo aquí y vamos con esta infantería arriba bien esta de aquí que hemos dado vale es el modo de disparo por lo cual si los ponemos así caminan sin disparar en los enemigos que se crucen y si los dejamos así cuando hay un enemigo que esté en el línea de tiro, conforme vayamos avanzando, pues les avirá fuego. Venga, venga, más rápido. Vamos, vamos a esa casa, vamos, rápido, rápido. A reparar. Bien, ¿reparado? Bien, protege al médico de combate, y proteger y salvar a los prisioneros. Proteger a los prisioneros que hemos salvado, ¿no? No veas, tenemos ahí vehículos pesados. Vamos a la casa. Mira, ahí vienen refuerzos. Vamos a meter esto aquí, y uno de los tiradores aquí dentro. Vamos a ver si podemos reparar un poco. Bien, todos eliminados. Lo del médico de combate es aquí. Bueno, hay solamente un par de vehículos, pero bueno. Bien. Destruidos. Genial. Tenemos buena potencia de fuego aquí. Entre nuestro Humvee, aquí, aquí, aquí. Bien. Vale, bueno. Proteger al médico de combate. Evacuarlo. Protegerlo. Y... Proteger el transporte por un... Vale. Vámonos de aquí. Y lo voy a llevar aquí arriba. Vamos, 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 vamos. Tiro por aquí. Tiene el motor dañado. Vale, vamos bien ahí. Fijaros que va más despacio. Bien. Destruido. No sé cómo iríamos de munición aquí. Regular. Vamos a reparar. Bien. Vale. Tenemos que evacuar a los prisioneros, al médico y a los heridos. Vale. Vamos a sacar a los civiles de aquí. Los civiles no los podemos meter dentro de este vehículo porque no caben, claro. En el Humvee, ¿no? Pues sí. Que va. Aquí no caben. Bien. Vamos a ponerlos en el grupo tercero. En el grupo segundo los vehículos. Vale. Ahí está. Y vamos con nuestro primer grupo. Bien. Chicos, adelante. Vamos. Vamos a por ellos. Vamos con los civiles aquí detrás. Y con mi único tirador. No tenemos más. Venga, que no queda lejos. Vamos con los civiles aquí detrás. Un poco más, ok. Vamos a reparar. Vale, venga, ¡vamos adelante! Creo que se me ha quedado esta unidad de aquí. y los conductores tambien venga vamos a llevarlos a todos vamos vamos y aqui tenemos todo el grupo venga vamos a intentar aguantar esperemos que lleguen los rangers mira todo lo que viene aqui arriba civiles atras vamos adelante es ahi arriba asi que pero por aqui no podemos llegar tenemos que ir por la carretera tenemos que tomar media vuelta vale mientras por ahi se estan defendiendo vamos con los civiles vale mientras por ahi se estan defendiendo en posicion posicion reach yes sir vamos adelante no parece que vaya a haber nada por aqui vamos aqui vamos con todos a la vez vamos 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 rangers lead the way move quick rangers lead the way rangers lead the way a la vez a la vez bien un objetivo cumplido otro otro y otro es que tenemos que encontrar al sargento lazlo y en el punto de vale que esta aqui pues vamos a por el es verdad que otra de las cosas que veo que ya comenté en el otro video con respecto al juego es el tipo bueno el zoom que me gustaría que fuese mas no que pudiésemos entrar más y que la cámara incluso pudiese bajar a para ver a los soldados desde una perspectiva más en línea no con el suelo pero independientemente de eso también que nos den mascar los objetivos quizás estaría bien que a ver esto bien quizás sería lo suyo de que los objetivos los tuviéramos que buscar que también estaría bien que no tengamos que por aquí dice que tenemos que encontrarnos con el sargento lazlo y a lo mejor en alguna misión pues sabemos dónde se ubica pero en otra misión pues otro objetivo no sabemos dónde está hay que buscarlo eso también estaría bastante bien y tengamos que patearnos el mapa venga vamos vale aquí está el ácido que está un poco jodido venga vamos a apoyarlo ahí no veas lo que viene por ahí no veas lo que viene por ahí el otro sargento el mason se queja de todo bien tenemos que evacuar a nuestras tropas a este punto de aquí otra vez al mismo sitio venga a la carretera se ve que este se queda aquí para sacrificarse un poco no bien siguiente vamos haciendo fuego aquí que no puedo dejar esos vehículos ahí que no puedo dejar esos vehículos ahí eh vámonos la cosa se pone fea eh así que toca quitarse de en medio vamos y es cuestión de números ellos son más siempre y aquí es la que está laslo aguantando ahí como un jabato no rodeados totalmente y 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 chicos hemos obtenido la victoria en la misión con 29 minutos de duración 186 enemigos de infantería eliminados 14 vehículos nosotros hemos perdido a tres soldados y un vehículo creo que está bastante bien chicos dejadme en la caja de comentarios vuestras impresiones del juego que os parece que cambiaríais yo ya he hablado un poco del tema del zoom el tema de buscar más cosas por el mapa bueno algunas cositas que comenté también en el otro vídeo pero me gustaría leeros a todos y ver qué opináis vosotros del juego chicos no olvidéis suscribiros al canal y como no darle a ver el vídeo para apoyarlo no os perdáis el tercer episodio de la campaña que se viene en breve un saludo para todos ser felices y hasta el próximo vídeo y y